Esta es una noticia de la capital, en esta madrugada un bus de la SITP perdió el control y rodó por una pendiente en el sector del Lucero, en la localidad de Ciudad Bolívar. El accidente dejó un hombre de 30 años fallecido y 18 personas más lesionadas que fueron trasladadas a diferentes centros médicos. Según la policía de tránsito se habría tratado de una falla mecánica.